Bueno, siguen los carteles, entonces sigo poniendo las calcomanías estas, ahora son papeles con ingrudo que es más barato, para lograr concientizar de que estos carteles no deben estar acá. Es por una pista de otetismo que está allá, que sigue todavía sin terminar, justifican estos carteles para hacer manipulación a la gente de que hacen obras, como hacen obras hay que votar. Pero sí, hay una cosa que me gustaría preguntarte, muchas veces sos crítica del estado de la pista, donde por ahí te tenés que entrenar en Tandil, ¿has tenido algún resultado o todavía no? No, por ahora no, pero realmente la pista está en muy malas condiciones, yo que estoy en plena preparación de maratón me tengo que ir a hacer las pasadas a la calle, porque realmente patino mucho, pierdo mucho tiempo corriendo ahí en la pista, muchos segundos y bueno y termino toda cargada, pero muy mal termino. Así de simple. Así que bueno, mi misión es conocer esta y que la gente responda, los medios de comunicación, la prensa, que se hagan cargo un poquito de su responsabilidad y que se haga noticia, algo tan simple como este. Bueno, por acá puse la leyenda, no permitamos que el estado nos manipule, seamos libres. Y acá está la firma pasada, que es del 12 del 8 del 23, ahora dejo la firma y pongo 11, 9 del 23, para que sepan todo el tiempo que está esto que hace más todavía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos al otro cartel, que ya hacemos mismo. Bien, bueno, acá está el otro cartel y allá al fondo la pista de tetismo, que supuestamente van a terminar, pero no terminaron todavía. Bien, está esta cartel acá desde hace varios meses y lo van a dejar hasta seguro después de las elecciones, seguro. Porque esto es una manipulación para que la gente vea que hacen obras y lo voten, pero hacen carteles ilegales, con colores partidarios, en fin, está en la vista, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es eliminar estos carteles, de alguna forma eliminarlos. El estado los manipula y perdemos las libertades. No, 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 no se puede creer, miren lo que es esto. El viento que hay en Tandil, el cuaderno que me va a tirar, ay dios, bueno, o lo tiro yo directamente o no se que hacen, bueno, bueno, listo, misión cumplida, que sea todo para bien y a seguir disfrutando la vida de lo marido que tenemos, pero es libertad, que sea todo para bien.